El retorno de Anthony, capítulo 18 La mañana se despliega en el jardín de las rosas, en la sencilla casona de los Andry, y la joven inunda de sus pulmones con la embriagadora fragancia de las dulce candy. Aún humedecidas por el reciente rocío, su anhelante corazón late agitado. Por el pronto reencuentro en su mente, vende la imagen del muchacho que roba su corazón. Su corazón de chiquilla, el único con el que deseará alguna vez compartir su dicha, la imagen y el aroma de las rosas. Retrotraen su vivencia, a muchos años atrás, hasta su niñez. Otro enorme jardín de rosas de otros colores se presentan en el reencuentro. El jardín termina en un precioso portal, el portal de las rosas. Un angelical niño corretea alrededor de su encantadora madre, mientras ella lo observa deslumbrada. ¡Hansony! Mira quien ha venido a jugar contigo. ¡Elisa! Sus ojos se llenan de gozo al verla, y corre hacia él, atraída como por un imán. ¡Hola, Anthony! Tía abuela me dijo, le dijo a mi madre que habías vuelto y he venido a visitarte. El corazón le late emocionado. ¡Qué bueno, Elisa! Te he extrañado mucho. La franqueza del joven. Deleita el corazón de la pequeña. El alegre recuerdo se difumina y pasa brutamente a otro menos feliz. El niño vestido completamente de negro. Luto, llora entre las rosas. ¡Mamá! ¡Mamá, ¿por qué te fuiste? La niña corre hacia el pequeño y lo abraza. Él se aferra a ella fuertemente, y el corazón de la chiquilla late veloz ante su contacto. No llores, Anthony, yo siempre estaré a tu lado. La gran emoción que la embarga la empuja a exclamar en voz alta. ¡Te amo! El niño deja de llorar súbitamente y se para de ella. Con lágrimas, aún en sus ojos, la observa fijamente. El azul de su mirada... El azul de su mirada hace que el corazón de la niña, que se sonroja ante sus propias palabras, así se expuesta y vulnerable, escucha al niño que responde con calma. ¡Elisa! Yo lo siento, te quiero mucho, pero... Solo como una prima y amiga, no creo poder llegar a amar a nadie, a menos que tenga la mirada como la de mi madre. Esas palabras caen como mil gruesas espinas en su corazón, rompiéndolo en pedazos. La niña se esfuerza por no llorar, pero no puede hacerlo. Las palabras del pequeño resuenan una y otra vez en sus oídos, mientras que las espinas vuelven a clavársele cada vez más que las escucha. De sus ojos brotan sendas lágrimas calientes y el rechazo es tan doloroso, es tan doloroso para ella. Que deja ver esos ojos azul cielo y echa a correr hacia el bosque llorando amargamente. A mitad de camino se detiene y golpea su pecho dolorido. Las espinas siguen clavándose atormentándola. La pequeña hace fuerza para liberarse de ellas y una extraña sensación transforma las espinas en algo lejido. La transforma en algo gélido y duro que se extiende sobre su corazón. Cual escarcha invernal en un charco de agua. La escarcha helada encierra al dolor, apaciguándolo, dando luz a un nuevo sentimiento. Un sentimiento desconocido hace entonces por la niña. Despecho. La niña lucha contra él, pero cuando éste cede, reaparece el dolor. Un dolor punzante y agudo que le quita la respiración. Finalmente el nuevo sentimiento vence, encerrando al dolor como en una cápsula. Y el inocente y alegre brillo de sus ojos desaparece para siempre. Una mirada fría y calculadora se instala en su lugar. El recuerdo torna en otro también poco feliz. Otra mañana en la que la niña busca a Ansoni en el mismo jardín de las rosas y lo encuentra jugando con otros dos niños. Hola Elisa. Mira, estos son mis primos Estiriarchi. Han venido a quedarse conmigo. Ya no estaré más solo. La niña aprieta sus puños, dándose cuenta que ya no será su única compañera. Ahora tendrá que compartirlo con esos dos mocosos. Aún así, corre hacia su primo su primo adorado para unirse al juego, pero uno de los chiquillos de cabellos castaño claro y ojos miel se interpone en su camino diciéndole galantemente Este no es un juego para una dama. Treparemos algunos árboles. El otro niño agrega alegramente rascándose la cabeza En realidad, tampoco es un juego para caballeros. Si nos ve la tía abuela, nos castiga a todos. Y aún así, si nos ve induciendo a una niña a hacerlo, ¿Será peor? La niña da un respingo elevando rápidamente su nariz en otra dirección y contesta Por supuesto, no voy a hacerlo. Yo soy una verdadera dama. Vamos. No te enojes, Elisa. Te buscaré adentro un rato y pasaremos los cuatro juntos. Le enseñaremos a Estiri y Archie los lugares que conocemos. La dulce voz del niño de ojos azules calma su enojo. Pero la niña sabe que desde que le confesara su amor al pequeño ya no tiene la misma acogida que antes para con ella. Y encuentra que la presencia de los otros niños es una excusa por parte de Anthony para ahondar la distancia entre ellos. Otra nueva capa de gélida y desgarcha recubre el anterior en alrededor de su corazón. Un nuevo recuerdo sacó de las memorias de Elisa. Una niña de cabello zoro, rizados y ojos verdes como los de la difunta madre de Anthony acercándose a la puerta de su opulente casa. Tan solo de ver sus ojos a distancia provoca un profundo odio. Enraizado en las palabras de aquel pequeño todas las niñas con ojos verdes han sido objeto de su odio. Desde aquel desdichado día prontamente alista a su hermano Neil para darle una poca feliz bienvenida. El próximo recuerdo estremece el aire y el corazón de Elisa. Anthony mirando con profundo amor en los ojos de la niña de cabello rizado se mira en una mirada esmeralda. El odio es tan extremo que Elisa sacude su cabeza para borrar la odiosa faz de la aborrecida huérfana que le roba su gran amor. El jardín de la casona con las rosas blancas reaparece a la vista de Elisa y la belleza en el lugar tranquiliza la furia de su último recuerdo que provoca el tiempo que se escucha decir. No, no, no será igual esta vez ella no volverá ha decidido quedarse con Terry y ya no volverá a interponerse de nuevo Anthony está desolado y yo podré ocupar el lugar que me corresponde a su lado esta vez él me aceptará ya lo verás Candy así resuelta Elisa recorre el encantador camino de rosas que su amado Anthony ha creado para Solace de los espectadores en su pecho late apresuradamente la nueva esperanza de reconquistar a Anthony Maleta en mano se encuentra en la puerta de la antigua criada que había desaparecido de su conocimiento años atrás Dorothy se lleva la mano a la boca con una expresión de horror en su semblante señorita Elisa ¿qué modos son esos de saludar para una criada? saluda como corresponde sin disimular su cara de espanto asombro Dorothy saluda buenos días señorita Elisa sin responder a su saludo pregunta abiertamente ¿dónde está Anthony? ante el silencio la muchacha reclama ¿contesta? bueno yo el señor está ya se ha levantado en su dormitorio pero debo ir a anunciarla primero se apresura a decir no deja le daré una sorpresa yo misma Elisa le pone su maleta en las manos bruscamente y se encamina escalera arriba de la habitación la pobre criada se queda petrificada del terror sin saber qué hacer Elisa corre directamente a una de las habitaciones la que da al jardín conoce bien a su primo y sabe que Anthony ama ver el jardín lleno y golpea a la puerta adelante pasa Elisa abre la puerta sus pulsaciones latiendo aceleradamente y entra y permanece inmóvil se queda muda ante lo que ve Hanson y de espaldas a ella observa el jardín está increíblemente más alto de lo que recordaba y su porte se ve tan noble como masculino sí ahora él es un hombre su corazón se acelera aún más y no puede articular palabra alguna hola Elisa la dulce y pausa la voz rompe el silencio pero pero como ha sabido te vi observando las rosas Anthony voltea en torno a ella y Elisa ve en su mente la imagen del muchacho de 14 años fundirse con la joven que ahora la observa directamente el semblante Elisa se ilumina con la visión es aún más opuesto de lo que era un halo luminoso pareciera rodear su rostro sus ojos de un azul encantador aún más dulces y profundos de lo que ella recordaba un brillo especial lo ilumina perturbándola como nunca antes se esfuerza por sonreírle pero está sencillamente eslumbrada Hanson y yo yo supe y cuando lo supe quise venir a verte darte una sorpresa balbucea los ojos del joven la hechizan y su cuerpo entero comienza a temblar pues me alegra que hayas venido ¿quieres sentarte? pues yo pues no gracias apenas decirlo se lamenta se encuentra realmente agotada por el viaje pero se encuentra tan atónita con el reencuentro que no atina a pedir lo que necesita finalmente acierta a decir que ha deseado tanto verlo y ahora no sé qué decirte pues no hace falta que digan nada solo déjame admirarte un poco has crecido y te has transformado en una hermosa mujer debo admitir la robadora voz de Hanson y la marea y se siente desfallecer sonríe halagada y agradece gracias tú también has crecido y aún estás más apuesto que antes inmediatamente se sonroja Hanson y sonríe a modo de agradecimiento pero su mirada se entristece al percibir el énfasis en las palabras de Elisa este casi imperceptible gesto perturba grandemente la muchacha que comprenda a la perfección el porqué del cambio de los ojos de Hanson y esto hace que la sensación de resentimiento y odio e ira estalles en control ¿sabes? a que he venido ¿verdad? ella ya encontró su verdadero amor y no volverá contigo Hanson la he visto en Chicago y se la ve radiante con Terry Candy no volverá a Hanson no lo hará tendrás que aceptarlo ¿lo sabes? la mirada de Hanson no tiene variación alguna ante sus palabras no causan el efecto esperado excepto al oír el nombre de Candy la tristeza se desvanece y alegra reaparece en sus ojos una nueva ola de ira exacerbada brota del corazón de la joven que retoma su arremetida con gritos es una traidora ella te ha traicionado si realmente te ama no te habrá abandonado le costó nada olvidarte ni bien llegó al colegio ya corría tras Terry en cada momento de descanso es una descarada ella nunca te ha amado que no te das cuenta Terry es un miembro de la nobleza adinerado y tú solo eres para ella adinerado y venido a menos debido a tu condición física tan ciego estás que no ves que es solo una huérfana interesada es una vil traidora volvió a ti porque Terry estaba comprometido pero ni bien él se deslizó de Susana corre a sus brazos de nuevo vil traidora volveré a Chicago y le haré la vida imposible a pesar de estar arrebatada por la ira y el resentimiento de Lisa no puede dejar de observar el cambio en el rostro de Anthony ante sus palabras finales sus ojos parecen bullir una tormenta celestial cual tornado baja del cielo los ojos azules del joven emanan truenos y centellas fulminantes que estallan provocando una sensación de una verdadera explosión que proviene de todo su cuerpo emitiendo una onda expansiva invisible que golpea con furia contra él y saciéndola retroceder ya basta la mirada aterrada penetra a la joven cual lático de Tereo conozco conozco a la perfección lo que has hecho a Candy y a Terry en el colegio y también me he enterado de lo que has hecho en los hospitales de Chicago y como has atacado a Candy en todo lo que has podido haciendo la más infeliz de las infelices la voz golpea a Elisa cual puños sin materiales no te lo permitiré Elisa no esta vez y por qué ¿qué harás para impedírmelo? ¿qué harás? te expulsaré del clan de los Andri no te dejaré usar el poder de la familia para seguir dañándola los ojos de Elisa se abren enormes ante tal amenaza y un aire incalculable rompe todas las estructuras ante el pánico de perder su posición social y la pérdida de la esperanza de ganar el corazón de Anthony su odio se vuelve entero contra él ella en furia realmente arremete contra el joven con toda violencia que su frágil cuerpo de mujer puede entregar con sus manos bofetea el rostro del muchacho y una y otra vez hasta terminar golpeando su pecho con todas sus fuerzas al tiempo que grita te odio te odio te odio Anthony se somete a la descarga de Elisa sin intentar un solo movimiento de defensa sumiso ante sus mejillas arder con el dolor de los golpes la joven sigue golpeando hasta perder todas las fuerzas y estalla en ruidoso llanto contra el pecho del muchacho frente al final de la golpiza Anthony abraza a Elisa acariciando amorosamente su espalda su cabeza y sus cabellos la abraza tiernamente y con dulzura besa su frente Elisa no puede sentirlo pues la frente es fuerte el dolor una vez más ha irrumpido en su vida un dolor casi tan fuerte como el que sintiera cuando niña frente al rechazo del mismo joven en la capa de la gélida escarcha que recubre su corazón se abre una grieta Elisa no puede sentir el amoroso consuelo de Anthony que le brinda por primera vez se siente totalmente derrotada y aunque le parezca extraño es el dolor del reconocimiento de la pérdida de su amor de Anthony lo que más le lastima aún más que la amenaza de perder su posición social o no poder destruir a Candy la imagen del niño vestido de luto que le dice que solo puede amar como una prima y amiga reaparece en su mente el dolor punzante hiriéndola de nuevo se aferra al cuerpo de Anthony con fuerza esa la contiene contiene su respiración entrecortada busca el aire desesperadamente el antiguo dolor se apodera de ella en oleadas con voz estertorea se escucha exclamar te amo la capa gélida que resquebra jamás llora elisa llora siempre estaré a tu lado las palabras que resuenan en sus oídos se unen con las suyas propias dichas a Anthony miles de años atrás cuando era una niña el dolor influye más fuerte se escucha llorar en aquel bosque se escucha llorar ahora y el llanto une a la pequeña con la mujer en un momento atemporal haciendo duele por el amor perdido el amor que ahora entiende nunca tuvo nunca le perteneció nunca fue correspondido su llanto drena dolor pasado y presente y barre con gran parte de la escarcha gélida que recubre su corazón en aquella ocasión cuando se sintiera rechazada su corazón late queriendo librarse de su prisión de hielo Elisa lo siente palpitar como sintiendo del espacio de su propio pecho en unir y venir expandiéndose y contrayéndose se ahoga las imágenes de los recuerdos dolorosos aparecen trayendo la pena al presente y drenándola con las lágrimas y el amor en caricias que la prodigia a Anthony respira vamos respira el joven le suplica con dulzura un revuelto de imágenes aflictivas continúa apareciendo en la mente de la muchacha purificando el dolor enquistado en su corazón constantemente su propia imagen llorando en el bosque reaparece en su mente como si debiera percibir algo que no alcanza a ver vamos llora desahógate una vez más aquí estoy contigo no te dejaré vuelve a ser tú misma Elisa vuelve a ser tú misma las palabras de Anthony resuenan en sus oídos como provenientes de un túnel un túnel lejano llamándola a ordenar su interior largamente confundido y apenado enquistado en un remoto pasado la imagen llorando en el bosque vuelve a aparecer pero esta vez luchando consigo misma contra ese sentimiento de despecho y frialdad el corazón oprimido respira un poco mejor allí allí sí allí está lo perdido allí se encuentra ella misma esa chiquilla es Elisa casi la última capa de escarcha gélida se quiebra en ese descubrimiento de su corazón vuelve a latir casi libre y en el reconocimiento de sí misma perdida hace tanto tiempo sí esa soy yo esa soy yo verdaderamente el llanto se detiene Elisa vuelve al presente con una nueva conciencia de sí misma una nueva conciencia de sí misma en sus ojos arrasados por el llanto reaparece un brillo inocente largo tiempo perdido la frialdad se ha ido su verdadero corazón cálido la ha reemplazado como recién despierta de un profundo sueño Elisa se separa lentamente del pecho de Anthony para mirarla a los ojos en esos ojos azules se encuentra un insondable amor que le irradia paz y serenidad con su rostro totalmente despejado y claro se sonríe al que en otro momento considera el amor de su vida el mismo joven que aquella sintiera le arrebata su felicidad rechazándola ahora la sostiene en este cambio profundo acompañándola a recuperar su verdadero ser Anthony Él sonríe complacido su rostro enrojecido aún por golpes recibidos llama la atención de la joven la cual con delicadeza acaricia las mejillas del muchacho a modo de disculpa Anthony mueve su cabeza negativamente no importa lo tenía merecido he pagado mi culpa y a cambio he recobrado de nuevo a mi primo Elisa sonríe sin tener necesidad de contestar una palabra alguna ven vamos al jardín bien nos hará un reparador paseo entre las flores abrazados ambos se irían al jardín de las rosas en los meses sucesivos pasan muchas horas juntos sin articular una palabra la tranquilizante presencia de Anthony y que lideran las frustraciones emotivas de Elisa quien aún tiene grande reminiscencia de la frialdad de la margen casi a la totalidad de su vida sus maneras arrogantes y sus contestaciones altaneras se van transformando poco a poco mientras ella se va redescubriendo y recobrando la dulce alegre niña que debió transformarse en una buena mujer las seguidoras vistas de la tía abuela con Sonia en el profundo cambio de ambas han tenido junto a Anthony hasta un día una nueva persona reaparece de visita mientras que Anthony trabajaba afanosamente en el jardín con sus rosas y Elisa y la tía abuela charlan despreocupadamente sentadas con amplias sombrillas a su lado un caballo todo galope aparece en la entrada un joven de test trigueña y ojos marrón llenos de vida saluda casi lanzándose a un salto a su caballo Hansoni por Dios de verdad está vivo Tom Hansoni suelta las herramientas y corre en dirección del muchacho ambos se abrazan efusivamente no puedo creerlo por Dios Annie tenía razón estás con vida es cierto Tom estoy vivo a Anthony sonríe abiertamente y Tom se le une pero se supone se pone serio de repente y pregunta ¿Annie? ¿la mejor amiga de Candy? ¿del lugar de Pony? sí Annie y Brinkler se casa con tu primo dentro de dos meses vino a verme al rancho para pedirme que sea uno de los testigos de su casamiento por civil y allí me contó todo Candy le contó lo que había sucedido y pues estamos todos muy felices de que estés con nosotros nuevamente Candy le contó sobre mi Annie Anthony se queda dilpilado Eliza y la tía abuela se miran inmediatamente Tom no comprende la reacción de Anthony y mira en dirección de las damas Anthony reacciona y sonríe avergonzado pero que moda los míos me he vuelto un simple jardinero sin educación Tom te presento a mi tía abuela y a mi prima Eliza Tom se acerca a las mujeres y hace una reverencia Eliza y la tía abuela se ponen de pie y se acercan al levantarle a la vista Tom fija sus ojos en la pelirroja y Duras apenas puede desviar la vista para saludar a la tía abuela Eliza se sonroja inmediato tampoco pudiendo separar su mirada lo cual no pasa desapercibido por Anthony el cual rápidamente hace su jugada y afirma resueltamente ¿te quedarás a almorzar con nosotros? la tía abuela vamos a darle las indicaciones a Dorothy para invitar a un verdadero festín a mi amigo ¿sabías que Tom es mi mejor amigo ¿verdad tía abuela? sí lo sé el vaquero del rodeo ¿no es así? la tía abuela mira a Tom de frente Tom se avergüenza recordando la jugarreta que le hiciera años atrás para lograr que Anthony concursara sí admite algo perturbado el mismo la tía abuela le sonríe cosa que descoloca al vaquero y agrega te dé una disculpa con mi comportamiento arrogante aquella vez y te debo mi gratitud te debo mi gratitud también ya que ese concurso lo hizo muy bien a mi querido sobrino Tom le rasca la cabeza ante el profundo cambio de actitud de la matrona y le sonríe a modo de cauce recibido Tom no tenemos sirvientes en esta casa de modo que mientras la tía abuela y yo vamos a preparar el almuerzo Elisa te mostrará la caballeriza para que puedas dejar tu caballo Elisa clava su vista en Anthony el cual le guiña el ojo sin que tome la joven se desruboriza nuevamente el almuerzo pasa lentamente y la charla se hace muy efusiva y acogedora ambas mujeres escuchan los relatos de Tom de sus vivencias en el rancho y cual ha crecido gracias a la dirección del joven volviéndose uno de los más prósperos del área también escuchan atenta la historia desde la niñez el muchacho en el hogar de Pony ríen abiertamente ante las travesuras de Tom comenta quisieran que los niños en aquella época la tarde vuela y Tom no quisiese irse pero el trabajo apremia casi al atardecer Elisa acompaña a Tom a la caballeriza a pedido de Tom y lo despide ¿volverás en otro momento Tom? no hemos tenido visitas en meses lo que ha pasado de maravillas contigo Elisa se roboriza por supuesto ahora que sé que mi mejor amigo vive nadie podrá mantenerme alejado de él y de su familia creo yo Tom también se roboriza luego sube a su caballo y saluda a Elisa con un gesto de su mano antes de partir los días pasan y la visita de Tom a diario trae gran felicidad a los habitantes de la casona especialmente a Elisa y a Ansoni el cual profundiza su amistad con el joven vaquero Elisa en cambio fortalece otro tipo de vínculo con el ranchero el cual finalmente le termina confesando su amor la muchacha tiembla de alegría al darse cuenta que sus propios sentimientos también se da cuenta que este es su amor verdadero fundado en la mutua correspondencia así la vida continúa en la sencilla casona de los Andri mientras Anthony cierra una etapa de su vida pronto comenzará otra donde deberá volver a intentarse en la soledad retomar su apellido con todo lo que ello implica comenzando en el casamiento de Archie Annie el cual está a punto de celebrarse también Anthony trae consigo una sorpresa que revolucionará al mundo del espectáculo y dejará a todos maravillados y y y y